Muy bien, muy buenos días con autoridades, representantes de los diferentes sectores e instituciones, asistentes todos en representación del CONCITEC. Les damos la más cordial bienvenida al tercer día de la Semana de la Innovación 2022. En esta sesión, pues, estamos presentando la plenaria Mecanismos e Instrumentos de Financiamiento y de Apoyo para la Atracción y Acceso al Capital, dirigido al ecosistema empresarial y de emprendimiento. En la región andina, como bien sabemos, existe la limitante del acceso al capital para rondas mayores de crecimiento y consolidación, lo cual impide ciertamente ganar mayor competitividad, validar su MVP, desarrollar o acceder a mayores redes de clientes, proveedores, mentores. Entonces, aquí en esta plenaria hoy vamos a tratar el Corporate Venture como el Venture Capital y otros temas ligados a Mecanismos de Financiamiento. Toda la caja de herramientas disponibles para precisamente impulsar con capital el desarrollo de emprendimientos y de proyectos de innovación. En esta oportunidad, entonces, la plenaria contará o, mejor dicho, tratará sobre diversas fuentes o mecanismos de apoyo general a este emprendimiento, a este rubro de los emprendimientos. En tal sentido, queremos invitar al señor Carlos Linares Peñalosa, presidente del directorio del Banco de Desarrollo del Perú, COFIDE, quien presentará la plenaria sobre Mecanismos e Instrumentos de Financiamiento y de Apoyo para la Atracción y Acceso al Capital, dirigido al Ecosistema Empresarial y de Emprendimiento. Buenos días, Carlos Linares. Adelante. Tiene usted 10 minutos para esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans. Muy buenos días con todas y con todos. Es para mí realmente un placer darle la bienvenida a esta quinta edición anual de la Semana Nacional de Innovación, organizada por el CONCITE, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Este es un encuentro que reúne representantes de diversas instituciones del sector público y del sector privado, de la cooperación internacional y la academia, y tiene como finalidad fomentar el desarrollo tecnológico, la difusión y la aplicación del conocimiento científico y la transferencia tecnológica en todos los sectores del país. Espacios como este contribuyen a que se intercambien conocimientos y experiencias, se promuevan iniciativas disruptivas y se genere un mayor interés en generar un desarrollo sostenible que vaya de la mano con la ciencia, la tecnología y la innovación. Actualmente en el Perú, las startups no encuentran financiamiento en su etapa de consolidación en el mercado. A pesar de recibir apoyo público y privado, solo un número muy reducido de ellas llega al quinto año de existencia. Y esto se puede ver por varios factores. A que se desarrolle un producto o servicio que el mercado no necesita. A que no cuente con equipos adecuados, a la falta de un modelo de negocios claro. A que no entiendan los mensajes del consumidor o a la falta de inversión. Y es este último motivo quizás el más generalizado y determinante en la vida de un emprendimiento de este tipo. Es por ello que desde Cofide, en su rol de Banco de Desarrollo del Perú, buscamos generar desarrollo sostenible e inclusivo en el país. Y en el caso específico de este sector, buscamos impulsar su competitividad mediante la mejora en el acceso a recursos financieros y servicios de asistencia técnica. En sí, queremos generar mayores y mejores oportunidades de acceso al capital para potenciar la consolidación de empresas dinámicas e innovadoras. A través de programas como el Fondo Mi Pym Emprendedor, por ejemplo. O el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores. Que tienen por objetivo incrementar el desarrollo productivo y la productividad de las Mi Pymes y los emprendimientos innovadores. En el caso del Fondo Mi Pym Emprendedor, se tiene como objetivo incrementar el desarrollo productivo y la productividad de las Mi Pymes y de los emprendimientos innovadores de alto impacto. A través de instrumentos para la difusión y transferencia tecnológica, la innovación empresarial, la mejora en la gestión y a través de encadenamientos productivos y acceso a los mercados. Respecto al Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores, su finalidad principal es acortar la brecha de financiamiento ya identificada para este tipo de emprendimientos, sobre todo en la etapa de crecimiento y consolidación. Con el objetivo de que puedan seguir desarrollándose en beneficio del ecosistema y del país. COFIDE también viene apoyando a las Mi Pymes con su Centro de Desarrollo Empresarial, donde brindamos asesoría e información, que es un elemento clave también para su desarrollo y mejora en su competitividad. Es importante que demos a conocer los esfuerzos que se despliegan desde diversos sectores bajo el mismo objetivo. Y es por eso que hoy tengo el agrado de presentar la plenaria Mecanismos e Instrumentos de Financiamiento y de Apoyo para la Atracción y Acceso al Capital Dirigido al Ecosistema Empresarial y Emprendimiento. En el marco del eje temático Instrumentos de Financiamiento y de Apoyo. En esta oportunidad nos acompañan como ponentes el señor Sean Kim, director del equipo de inversión global del Korean Venture Capital Association y el señor Joaquín Morix, vicepresidente de Relaciones con Emprendedores del Globant, a quienes le doy la más cordial bienvenida y agradezco su participación. Además, quisiera dar también la bienvenida y agradecer al distinguido panel que nos acompañará en esta plenaria, así como a la moderadora Jenny Ruiz, directora ejecutiva de la Asociación Peruana de Capital Semilla y Emprendedores, PECAP. El panel contará con la participación del señor Juan Pablo Silva Mascher, director país del programa FOREST, programa de cooperación técnica de USAID y el Servicio Forestal de los Estados Unidos. El señor Alfonso Achinelli, director de Innovación del Ministerio de Producción Produce. El señor Gonzalo Villarán Elías, jefe de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos del Programa ProInnovate. El señor Carlos Rodríguez, director del Centro de Innovación y Emprendimiento HUB-UDEP. El señor Cristian Palomino Pacheco, director ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Transferencia Tecnológica y Capacitación del INS. Y también contará con la participación de Aimi Yamamura, gerente de Desarrollo e Innovación de COFIDE, quienes nos brindarán información relevante que nos permitirá conocer cómo vamos avanzando en los mecanismos de financiamiento para generar un desarrollo positivo en el ecosistema empresarial y en emprendimiento en el país. No queremos terminar esta presentación de este panel sin antes agradecer a CONCITEC por la invitación a presentar esta plenaria y por organizar este evento por quinto año consecutivo. Además, extiendo mi agradecimiento a todas las instituciones públicas y privadas que están contribuyendo desde diferentes sectores con el éxito de este evento. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la plenaria mecanismos e instrumentos de financiamiento y de apoyo para la atracción y acceso al capital dirigido al ecosistema empresarial y emprendimiento. Los retos que tenemos como país son muy grandes y se requiere ahora más que nunca el compromiso de todos y todos nosotros. Estoy seguro que esta plenaria va a ser de mucho provecho para todos los asistentes. Muchas gracias. Bien, agradecemos a las palabras de bienvenidas del señor Carlos Linares de COFIDE y bien con ello damos por inaugurada esta sesión plenaria como decimos de la tercera jornada de esta nueva edición de la Semana de la Innovación 2022 que pues a diferencia de los últimos dos años estamos estrenando un formato híbrido, semipresencial con algunas actividades como ustedes ya han venido siguiendo en las salas Zoom y con otras más bien presenciales en el Centro de Convenciones de Lima. A continuación pues tendremos la ponencia de Mion Seong Kim, director del equipo de inversión global del Korean Venture Capital Association quien nos hablará pues precisamente sobre la gama de herramientas, de mecanismos, de apoyo financiero que ya se han ensayado desde esta nación asiática, desde Corea del Sur y las experiencias exitosas que han tenido en tal sentido. Señor Seong Kim, adelante. Tienes 15 minutos. Bueno, thank you so much, everyone. This is my honor. Es muy bueno poder hablar. Lo voy a explicar. Es muy bueno poder hablar. Sí, ok. El capítulo uno es el sistema de startups, el ecosistema de startups de Corea. Siguiente diapositiva, por favor. Para reunir un talento académico masivo y tener una presentación, Corea tuvo un desarrollo para la industria y podemos ver que los 7 mil millones de dólares de fondos fueron usados en el 2021, que es un gran monto para el desarrollo económico. Tenemos que cabe, que es el fondo de fondos de Corea que fue establecido en el 2005 y este daba capital al sector privado continuamente del sistema de emprendimientos de Corea. Siguiente diapositiva. Corea tiene 18 unicornios. En este momento, el número de, el número, bueno, somos número uno en la región de Asia y en la emergencia de los unircosios de Corea, KB, estuvo ahí para, fue como una agencia de inversión para proporcionar capital. Siguiente diapositiva. El fondo de fondos de Corea es el, la parte de la compañía de inversiones de Corea y ahorita estamos por encima de los 10 mil millones de dólares y la cooperación de inversiones de Corea es el inversionista principal de, en el mercado de Corea, somos 21% de las inversiones en startups de Corea. Siguiente diapositiva. El año pasado tuve el honor de poder hacer una presentación en el 2021. Ese era el entendimiento tradicional, pero ahora, especialmente en los mercados de Estados Unidos, estamos viendo la expansión, la expansión de este lugar de juego, digamos, que es el mercado público. Siguiente diapositiva. Sí. En el centro de estas tendencias está Roel Botta. Él es el, él está en Sequoia Capital y el año pasado él dijo que no podemos quedarnos con la misma forma de invertir con fondos capitales. y él dijo que las paciencias y alansias de largo plazo generan resultados excepcionales. Entonces, realmente cree que los ciclos de 10 años se han vuelto obsoletos. Entonces, él creó un modelo muy innovador que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, el modelo de Sequoia Capital, ellos seleccionan compañías y les proporcionan como un tipo de distribución, contribución in-kind y estas compañías comparten, vuelven a compartir eso a Sequoia Capital. Y luego, Sequoia Capital la maneja sin, sin evaluar la madurez. Entonces, los inversionistas creen que el equipo de Sequoia Capital tiene habilidades excelentes para decir cuándo, cómo están usando sus capitales. Sequoia Capital son pioneros en su entrada a los mercados públicos y si ellos venden sus activos, ellos van a invertir en otro subfondo invirtiendo en los startups privados. Esto significa que la forma tradicional de invertir en los emprendimientos era a través de capital privado, pero ahora a través del fondo Sequoia Capital está explorando los mercados públicos y construyendo este diseño innovador en ese, ingresando ya en el mercado público y entonces estamos viendo qué va a pasar en nuestra, en esta nueva era. Siguiente diapositiva por favor. La siguiente explicación es sobre los nuevos jugadores en los fondos capitales. La primera son las fundadoras mujeres. Varios sectores y inteligencia artificial y otros estamos viendo a fundadoras mujeres que están emergiendo. y estas fundadoras mujeres son 15% de las inversiones totales en estos emprendimientos y y esto ha aumentado bastante como pueden ver en la gráfica de abajo. Siguiente diapositiva y este fenómeno no solo restringe, se restringe a las fundadoras de startups. Si vemos a los socios generales de los ventricas capítulos, las mujeres son 15% del total de socios generales o jefes. acá estamos sabiendo a Jess Lee que fue la primera mujer socia en Sequoia y tenemos Ann Muraco y ella es como la tiene el toque de midas en la sección de inversiones en emprendimientos y en la derecha vemos a Edith Torsen que está en el fondo de emprendimientos para mujeres y por supuesto en su carrera ella se dio cuenta que la inversión para fundadoras mujeres era muy pequeño era como 5% de las inversiones totales pero ella fundó el fondo de inversiones para emprendimientos de mujeres y empezó a invertir en las fundadoras mujeres es gracioso que que la en Estados Unidos la población femenina en este área varía por ejemplo en el área de San Francisco es 17.1 pero una ciudad más conservadora como Washington D.C. es solo 11% siguiente diapositiva si las la organización internacional es una tendencia que estamos viendo en el pasado estas proporcionaban los bonos o la inversión general para que los startups recibieran estos fondos pero hoy día están empezando a invertir en startups como inversionistas capitales y ADB fueron los primeros ellos dijeron que iban a invertir en etapa temprana y compañías con crecimiento que tenían exclusiones tecnológicas para construir a los objetivos de desarrollo sostenible en los países miembros en vías de desarrollo de ADB y se enfocaban en tecnología clínica impacto de género y nosotros también hemos invertido 10 millones de dólares en primer fondo de 60 millones del ADB y ahora en la derecha pueden ver la ceremonia del EMU entre el BID y el ministerio de startups y pequeñas y medianas empresas de Corea yo visité al BID en abril del 2022 y hablamos sobre la posible colaboración para crear fondos venture capital conjuntos o capital de riesgo conjuntos considerando el rol activo que tienen las organizaciones internacionales ahora quizá los startups que están trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas pueden beneficiar de estas actividades los startups peruanos pueden ser beneficiarios si exploran modelos de negocios que contribuyan a el bienestar de los seres humanos quizá algún adb venture puede tener un interés en su startup pep siguiente diapositiva un venture capital capital de riesgo público no sé no puedo decir que son jugadores emergentes yo diría que son jugadores dominantes en este momento y esto incluye a google ventures intercapital qualcomm ventures y etc la tasa de crecimiento de inversiones cbc es 31% y y si nos fijamos en la ratio de inversiones cbc comparado con las inversiones totales fue 11% en el 2011 pero el año pasado subió a 21% que es un gran crecimiento y aún en digamos en el área de san francisco estoy viendo muchos cbc y cbc nuevos que están invirtiendo especialmente en las startups de crecimiento y sus montos de inversión son notables no nos podemos imaginar cómo cuán rápido debe crecer esta área de inversiones una vez que el startup recibe fondos tienen que desarrollar una estrategia para inversionistas siguiente diapositiva entonces este es el resumen de mi presentación en los mercados de capital de riesgo estamos viendo la evolución de este de los jugadores y de el entorno en general primero vimos que los que habían más pero primero vimos que Sequoia innovó el modelo de inversiones luego estamos viendo las mujeres fundadores y también en las venture capital mujeres y la internacionalización de las organizaciones que están tomando un rol en la industria de venture capital capital de riesgo y las cantidades de inversión de el capital de riesgo corporativo ahora ha crecido notablemente entonces si son un startup que quiere conseguir financiamiento enfóquense en estas tendencias y los incluyo ustedes para recibir financiamiento de inversionistas y la el que KB y se va a ser un socio y se pueden poner en contacto conmigo bueno cual persona dentro de que KB y se gracias por invitarme hoy día ha sido un placer poder hacer esta presentación y felicitaciones en este evento de startups en el perú gracias gracias muchísimas gracias al señor kim por esta presentación pues en este segunda segunda parte de nuestra plenaria dedicada a los instrumentos de financiamiento y apoyo bien y ahora pasamos a invitar al señor joaquín moríx vicepresidente de relaciones con emprendedores de globa para la siguiente ponencia los niños que son víctimas de ciberbullying tienen tres veces más de probabilidad de cometer suicidio que sus pares víctimas de ciberbullying en la adolescencia tienen mayor tendencia a desarrollar comportamientos nocivos para su salud por ejemplo el consumo de drogas o fumar el ciberbullying además por su naturaleza es mucho más dañino que el bullying tradicional básicamente por dos motivos las personas que están expuestas al ciberbullying tienden a estar expuestas a una audiencia mucho mayor que lo que era el bullying tradicional y a su vez se nos hace más difícil escapar del ciberbullying cuando nosotros éramos chicos y nos hacían bullying en el colegio o en algún club teníamos espacios seguros podíamos ir a nuestras casas podíamos ir a la casa de algún amigo hoy el ciberbullying nos persigue a todas partes con lo cual tenemos esa gran problemática que estamos expuestos a mayor cantidad de gente y nos hace más difícil escapar incluso la mitad de las veces que las víctimas logran bloquear a sus abusadores de ciberbullying estos abusadores logran volver al ataque mediante distintas tácticas ya sea usando otros usuarios o a través de otras plataformas lo curioso es que solo dos de cada diez niños que reciben algún tipo de abuso online se lo cuenta algún adulto y si esto incluye el pedido de una foto íntima sin ropa o foto desnuda ese porcentaje disminuye aún más solamente el cinco por ciento de los niños que sufren este acoso lo hablan con un adulto la realidad es que cuando a estos niños nosotros les hablamos de forma temprana y les decimos si te sucede esto lo hablarías con algún adulto treinta por ciento de los niños uno de cada tres dicen que sí lo hablarían con los adultos pero después cuando están expuestos vemos que las cifras dicen lo contrario el ciberbullying es un enorme flagelo que está afectando a nuestros niños y adolescentes es real existe y está sucediendo en este momento yo tengo dos hijas una de diez y una de siete y saber que pueden estar o han estado expuestas a algún tipo de acoso en línea me pone los pelos de punta ustedes se preguntarán por qué en una charla para emprendedores y de acceso a capitales estamos hablando de ciberbullying todo tiene sentido en Globant creemos que la tecnología es inherentemente buena nos conecta nos hace más innovadores nos hace más eficientes nos permite reinventarnos pero cuando la tecnología la aplicamos de forma incorrecta puede causar enormes daños a individuos y a sociedades el uso indebido de la tecnología ya sea de forma voluntaria o involuntaria tiene consecuencias muy negativas en las personas como se podrán imaginar el abanico es muy amplio por eso que son las que queremos atacar nosotros las llamamos efectos colaterales de la tecnología la primera todo lo que es ciberbullying y acoso en línea ya he estado contando algunas de las consecuencias aberrantes que hay en esa en esa faceta faceta lo que son las burbujas de información y la polarización una noticia falsa se comparte seis veces más rápido que una noticia verdadera como nos captan más la atención nos generan otros vínculos emocionales que nos hacen más propensos a compartir el enojo es la emoción que más viaja que más rápido viaja en las redes sociales a diferencia que el amor los posteos que provocan enojo y odio terminan siendo aquellos que logran mayor efecto a la hora de diseminarse creo que vivimos en el mundo más polarizado en la historia de la humanidad no solo pasa aquí en Uruguay seguramente esté pasando en Perú seguramente esté pasando en Estados Unidos y en otras partes del mundo lo vemos en las distintas en las noticias yo creo que eso no es casualidad faceta número 3 el abuso de uso de pantallas esto creo que nos afecta a todos desde los adultos que no sabemos desconectar y nos pasa como una vez me contó un amigo que me decía que estaba con su hija y su hija le decía escúchame papá tengo algo que contarte él mientras tanto miraba su celular y su hija le decía no no papá quiero que me escuches con los ojos además si los adultos no logramos soltar las pantallas qué podemos pedirle a los niños los estudios demuestran que los niños escolares que usan más de una hora de pantallas por día muestran significativamente menos desarrollo en las áreas del cerebro relacionadas al lenguaje al desarrollo del lenguaje otros estudios muestran que a mayor uso de pantallas los niños terminan teniendo menor desarrollo de habilidades para resolver problemas e interacciones sociales algo que no debería sorprendernos cuanto más abusamos de nuestras pantallas menor es la habilidad que tenemos para concentrarnos por largos periodos de tiempo y por ende nos distraemos más fácil a mí me pasa número cuatro la seguridad y la privacidad de los datos como dicen por ahí si no estás pagando por el producto el productor es tú lo que quieren las plataformas es captar nuestra atención juntar data acerca de nuestro comportamiento y para eso hacer anuncios muy específicamente targeteados hay ejemplos muy interesantes muy conocidos bastante un ejemplo bastante fácil de explicar es lo que hace Spotify que escucha entiende las canciones que nosotros escuchamos y si entiende que estamos escuchando una canción que nos rompieron el corazón hace poco rápidamente procesa y nos empieza a mostrar anuncios anuncios de chocolates para que rápidamente compremos algún chocolate nosotros creemos que la privacidad de los datos debe ser un derecho universal y queremos luchar para que eso así sea faceta número cinco sesgos de la inteligencia artificial un estudio ha demostrado que cuando un ciudadano está cerca de votar pero aún no ha decidido del todo su voto y busca información de estos candidatos en internet el orden de los resultados puede alterar su decisión puede cambiarla esto tiene efectos gigantes ¿se imaginan la amenaza que esto puede implicar para la democracia? Globant es una empresa creada por emprendedores y creemos en el poder transformacional que tienen los emprendedores por eso creamos el Be Kind Tech Fund un fondo corporativo que invierte en startups que están mitigando los efectos colaterales de la tecnología buscamos emprendedores y emprendedoras startups de distintas partes del mundo no nos importa dónde están no les vamos a poner condiciones que se tengan que venir a vivir algún lugar en específico no queremos buscar esas startups que están mitigando que están impactando de forma positiva en el mundo a través de la tecnología mitigando los efectos colaterales provocados por la tecnología queremos usar tecnología para mitigar los efectos provocados por la tecnología desde Globant hemos comprometido 10 millones de dólares a invertir en estas startups en los próximos tres años vamos a estar invirtiendo tickets entre 100 mil a un millón de dólares en ese abanico por supuesto podemos recibir todas las postulaciones a través de www.bekindtechfund.com pero esto no podemos hacerlo solos necesitamos su ayuda necesitamos socios que nos ayuden a encontrar la próxima generación de personas dispuestas a construir un mundo digital visionarios que identifiquen el problema y que puedan visualizar la solución optimistas innovadores y futuristas el futuro de la tecnología está en nuestras manos usemos su potencial para el beneficio de la humanidad muchas gracias bien muchas gracias pues Joaquín por precisamente comentar esto último la innovación nos abre las puertas a una serie de caminos hacia el futuro de la humanidad y precisamente los dos últimos años de pandemia la hiperconexión con tecnologías de la información y el abaratamiento y la penetración de estas mismas tecnologías en la población en general pues creo que ha sumado a revelarnos esa gran realidad que de alguna manera también has presentado en estos minutos vamos a continuar en línea con el programa y a continuación presentamos a la señora Jenny Ruiz Díaz directora ejecutiva de la asociación peruana de capital semilla y emprendedor PECAP quien moderará el panel a continuación muy bien Jenny muchas gracias por tu presencia te escuchamos activa por favor tu micrófono Jenny perdón perdón bueno muchas gracias Hans buenas tardes con todos soy Jenny Ruiz Díaz directora ejecutiva de PECAP y estoy muy entusiasmada por moderar este panel de hecho antes de empezar el panel me gustaría agradecer al CONCITEC por generar este espacio por dar impulso al ecosistema emprendedor y al venture capital y bueno el objetivo de este panel es hablar sobre los mecanismos e instrumentos de financiamiento y apoyo para el acceso al capital dirigido al ecosistema empresarial y emprendimiento hoy tenemos la suerte de tener seis panelistas excelentes Juan Pablo Silva de OEFA Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental Alfonso Cinelli de Produce Gonzalo Villarán de Proinnovate Aimi Yamamura de Cofide Carlos Rodrich de HAPUDEP y Cristian Palomino del INS Instituto Nacional de Salud quería empezar pidiendo por favor si cada uno se puede presentar brevemente y contarme un poquito acerca de ustedes el rol que tienen en la organización donde ustedes trabajan y el rol de cada una de sus organizaciones en el ecosistema además que me comenten acerca del tipo de apoyo que ofrecen y su ticket promedio bueno empecemos contigo Juan Pablo por favor gracias bien comenzar diciendo que me siento honrado que me hayas dicho que estoy en OEFA pero porque no estoy trabajamos muy de cerca con OEFA yo soy el director país del programa FOREST que es un programa de cooperación técnica de USAID y el servicio forestal de los Estados Unidos déjame comenzar diciendo que comenzando por tu última pregunta nuestra participación en la contribución con este ecosistema de innovación déjame llamarlo así no es a través de la entrega directa de fondos sino tiene que ver más con el apoyo a el desarrollo de la institucionalidad y de capacidades en actores claves que permitan generar más innovación y un entorno favorable para su desarrollo brevemente este programa el FOREST es un programa como decía de USAID el servicio forestal y tiene la ventaja de ser una combinación de dos agencias del gobierno americano y una de ellas el servicio forestal tiene más de 100 años de experiencia trabajando por sostener la salud la diversidad y la productividad de los bosques es el área donde nosotros nos concentramos y tiene más de 35.000 empleados que vienen trabajando en más de 90 países entonces planteo esto para ubicar la diversidad de experiencias y conocimientos que el servicio forestal de los Estados Unidos puede poner a disposición el tipo de tareas que nosotros buscamos desarrollar desde el programa todas las actividades y las estrategias que desplegamos tienen como misión fortalecer las instituciones del sector público forestal para contribuir con un desarrollo de un sector forestal legal moderno sostenible y competitivo ¿ya? una de nuestras líneas de intervención tiene que ver con la fiscalización ambiental y todo el soporte de la de los mecanismos de promoción del intercambio técnico-científico ligado a esto que mencionaba en términos de generar promover este ecosistema hemos venido trabajando con OEFA hace ya casi más de tres años y continuamos trabajando con ellos y hemos desarrollado una serie de intercambios lamentablemente los últimos han tenido no lamentablemente pero han tenido que ser virtuales por por la pandemia en realidad pero yo creo que han abierto una posibilidad que amplía la los mecanismos y las herramientas que tenemos para producir estos intercambios estos intercambios básicamente lo que buscan es fortalecer las capacidades de las dos instituciones y acá yo quiero enfatizar que esta alianza que nosotros tenemos entre OEFA y el Servicio Forestal de los Estados Unidos lo que busca es un beneficio mutuo en que a través de los intercambios que se vienen dando en las diferentes formas lo que promueven es un incremento en las capacidades y el aprendizaje en ambas instituciones a partir de problemas específicos que son planteados en este caso por OEFA en el marco de nuestras capacidades y los objetivos del programa además y ya para ir terminando porque sé que el tiempo es escaso uno de los elementos yo creo que contribuye mucho a el desarrollo de estas capacidades y a permitir generar este entorno favorable para el desarrollo de los emprendimientos ya en línea con lo que están mencionando Ion y Joaquín al inicio en términos de la importancia del capital humano y la manera ya como las personas y las instituciones son capaces de trabajar las diferentes herramientas que tienen a su disposición es fundamental el tema del desarrollo institucional y también es importante el generar temas y agendas de investigación basadas en evidencias y en la rigurosidad científica que permita digamos conducir de la mejor manera posible estos emprendimientos y ofrecer digamos toda la la diversidad que tienen a disposición los actuales y futuros emprendedores del país y terminar diciendo que para nosotros desde el servicio forestal es realmente muy grato trabajar con OEFA porque para que estos intercambios funcionen es fundamental contar con una metodología de trabajo y una eficiencia y rigurosidad en el trabajo desde la preparación de estos intercambios hasta su desarrollo y posterior trabajo y sostenibilidad de las recomendaciones que de esto salen ya y realmente quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a OEFA por el gran equipo que tienen y el eficiente trabajo que realizan gracias muchas gracias Juan Pablo Alfonso por favor podríamos continuar contigo perfecto muchas gracias Jenny buenos días con todos y todas desde el Ministerio de la Producción somos competentes en pesca y agricultura y también en lo que es el desarrollo de la industria la micro pequeña media y gran empresa el comercio interno y cooperativas y específicamente en lo que son productos fiscalizados innovación productiva y transferencia tecnológica desde el Ministerio de la Producción trabajamos desde la Dirección de Innovación a mi cargo en tres grandes ejes para promover el emprendimiento innovador lo que tiene que ver con normativa y marco regulatorio lo que es el desarrollo de capacidades empresariales y vinculado a lo que es asegurar el financiamiento estos servicios instrumentos y otros se prestan a través de entidades que forman parte del Ministerio de la Producción como es el Programa Nacional de Empresa el ITP a través de la Red Cite y como todos conocen al Proinnovate que es quien es el operador de muchos de estos fondos y financiamientos que se logran desde el Ministerio de la Producción se diseñan de forma conjunta justamente para poder asegurar el fortalecimiento del ecosistema innovador muchas gracias muchas gracias Alfonso podríamos seguir contigo Gonzalo claro muchas gracias Jenny buenos días con todas gracias a Concitec por la invitación un gusto para mí poder estar acá digamos el Proinnovate que es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación digamos tiene como principal objetivo insertar aumentar la competitividad y la productividad de las empresas de los emprendedores a nivel nacional y nos enfocamos digamos en dos estrategias claras poder insertar innovación en la matriz productiva existente y acá hablo de básicamente financiar prototipos innovadores y la validación de estos AMIPIMES que es la principal línea que tenemos y también poder generar las condiciones para el surgimiento de nuevos emprendimientos innovadores entonces esta segunda línea tiene que ver más con el apoyo al ecosistema de emprendimiento la hacemos digamos a través de la marca Startup Perú de la iniciativa Startup Perú que es una iniciativa que es parte de una estrategia integral para poder fortalecer el ecosistema de emprendimiento y que digamos conjuntamente con Produce se lanzó desde el 2014 con el objetivo de poder brindar capital semilla a emprendedores innovadores desde ese momento hasta la fecha se han financiado ya más de 650 emprendimientos en dos estadios emprendimientos que tienen un producto mínimo viable que muestran cierta atracción donde hay un fondo de capital semilla de 55.000 soles y emprendimientos que ya están en el mercado y que lo que buscan es su expansión para lo cual tenemos un fondo de 150.000 soles me preguntaste un poco por los tickets comentar también que digamos esta estrategia que está enfocada en el emprendedor además del capital semilla para los emprendedores busca también fortalecer a distintos actores del ecosistema como son las incubadoras o aceleradoras de negocio igual desde el 2014 hasta la fecha se han podido fortalecer allá casi 30 entre incubadoras y aceleradoras de negocio que de hecho son socios estratégicos en Startup Perú digamos ya que nos ayudan a poder promover el concurso a poder seleccionar y también a poder monitorear y también digamos como parte de esta misma estrategia se ha podido digamos ayudar a fortalecer a redes de inversionistas y también fondos de inversión la idea es poder digamos generar las condiciones para que el emprendimiento para que el emprendedor en en su ciclo de crecimiento no tenga estos actores ya fortalecidos y tenga las oportunidades de financiamiento que requiere según el estadio en el que está creciendo entonces ese es un poco nuestro rol y nuestro aporte digamos al ecosistema desde desde Proinnovat gracias Jenny excelente Gonzalo muchas gracias Amy podríamos continuar contigo por favor y Jenny claro que sí muchas gracias a ti y al Concitec por la invitación la verdad que es un gusto compartir el panel el día de hoy con tantos colegas que en realidad promueve estamos intentando siempre promover el ecosistema de innovación y emprendimiento yo soy Amy Yamamura soy gerente de desarrollo e innovación en COFIDE que es el banco de desarrollo del Perú y desde acá nosotros lo que hacemos es apoyar al ecosistema de innovación y emprendimiento a través de diferentes iniciativas y quiero mencionarles dos en particular el día de hoy también tratando de responder a tu pregunta sobre el ticket promedio de capital a ver en primer lugar tenemos al fondo de capital para emprendimientos innovadores este es el primer fondo de fondos de venture capital que se ha creado en nuestro país y que es administrado por COFIDE con recursos donados a través de un compromiso de capital del estado por 70 millones de soles la finalidad principal de este fondo es poder acortar las brechas de financiamiento que se han identificado tanto para emprendimientos en etapa de crecimiento y consolidación y se enfoca en lo que son fondos de inversión locales y regionales cuya tesis de inversión aborde sectores económicos con alto potencial de crecimiento de impacto e invierta principalmente en los países de la alianza del pacífico es decir principalmente los países de México Colombia Perú y Chile y lo que esperamos a través de este fondo de capital para emprendimientos innovadores es poder invertir entre 3 a 5 fondos de venture capital con un ticket de inversión promedio de entre 2 a 4 millones de dólares y que estos fondos a su vez inviertan directamente en un estimado de 75 startups con base tecnológica esta esta iniciativa del fondo de capital para emprendimientos innovadores lo que busca es complementar otros esfuerzos que ya han venido realizando durante varios años el concitec a través del financiamiento de prototipos e ideas innovadoras con corte científico para el desarrollo de productos mínimos viables luego también ProInnovate como comentaba Gonzalo a través del aporte de capital semilla tanto para startups como para las entidades que brindan soporte al ecosistema de innovación y emprendimiento como son las incubadoras y las aceleradoras en la etapa en la que estas startups se encuentran llevando a cabo sus primeras ventas en el mercado y luego ya con esta iniciativa del fondo de capital para emprendimientos innovadores lo que se busca es apoyar con capital a estas startups que como mencioné anteriormente se encuentran en etapa de crecimiento y consolidación en el mercado a poder levantar el capital que requieren a través de fondos de venture capital en los cuales este fondo de fondos invierte pero además del fondo de capital para emprendimientos innovadores también tenemos en COFIDE gestionamos otro fondo en el que tenemos un rol de secretaría técnica y así apoyamos tanto al ministerio de la producción como al ministerio de economía y finanzas al de agricultura y riego y al de comercio exterior y turismo en diferentes gestionando los recursos para diferentes programas que lo que buscan es desarrollar e implementar un desarrollo productivo y la productividad de las MIPIME y emprendimientos innovadores de alto impacto a través de instrumentos de difusión y transferencia tecnológicas la innovación empresarial y la mejora de la gestión y encadenamientos productivos y acceso a mercados y justamente en el marco de este fondo MIPIME emprendedor tenemos dos programas específicos que van dirigidos a las startups que son el programa de fortalecimiento de entidades de soporte al emprendimiento y el programa de capital semilla para emprendimientos dinámicos y de alto impacto muy interesante Amy muchísimas gracias la verdad es muy interesante saber que manejan varios fondos bueno podríamos continuar contigo Carlos por favor hola ¿se me escucha? si te escuchamos ok muy buenos días a todos y todas gracias al Concite y al PECAP por organizar este espacio bueno nosotros tenemos desde la Universidad de Piura un centro de emprendimiento de innovación que se llama HAPUDEP el cual tiene tres unidades la incubadora que es donde se ven las startups la oficina de transferencia tecnológica donde tenemos una subunidad que ve los programas de innovación abierta y la red de inversionistas ángeles que es justamente el que quería un poco profundizar un poquito más con respecto al panel esta red de inversiones ángeles nació hace 5 años se encarga de dinamizar el ecosistema de alto impacto a través de difusión y promoción de inversión en estadios tempranos todo lo que conocemos como inversiones ángeles entonces se puede decir que ya venimos trabajando con muchos actores entre los cuales está Proinnovate el IS es un socio estratégico de una universidad hermana que es la Universidad de Navarra en España el Escala la Cámara de Comercio de Piura se ha añadido el último año y también la red de inversiones de Medellín dentro de los números que podemos destacar esta red ya tiene más de 130 inversionistas miembros ha realizado una cantidad de 12 foros de inversión junto al al IS a la red Ángel del IS han pasado más de 102 startups han recibido 11 de estas casi 3 millones de dólares hemos tenido cuatro talleres de formación de inversionistas ángeles el primero en regiones se dio el 2018 en Piura también para que vean que también se está trabajando en otros lados y esta red prácticamente ahora articula con este centro de emprendimiento de innovación que lo hace más rico porque se incrementa su pool de startups y terminando un poco con la consulta que se ha de los tickets yo he visto pasar tickets desde 25 mil pasando 50 150 medio millón hasta un millón entonces es bastante variable por ahora pero entenderíamos que ya cada vez se va a ir acotando cuántos van a ser los tickets en adelante gracias Jenny muchísimas gracias Carlos Cristian podríamos continuar contigo por favor muchas gracias que tal en primero agradecer la oportunidad y la colaboración que siempre hemos tenido en el sistema al consistir por la invitación primero reciban el saludo del doctor Víctor Suárez jefe del Instituto Nacional de Salud y la doctora Yamilio Hortado directora de investigación e innovación mi cargo o la oficina la que represento es la oficina de transferencia tecnológica y capacitación que se va a convertir en lo que va a ser la subdirección de innovación y ahorita voy a comentar un poco de los cambios que se vienen en el INS nosotros hemos tenido como principal función el desarrollo de soluciones tecnológicas con el objetivo de responder a las necesidades estratégicas en salud que tenemos como país eso ha hecho que el contacto con el sector privado haya tenido una relación un poco no directa entonces la pregunta es entonces nosotros como INS que podríamos estar acá una ronda de inversionistas en donde se trabaja de manera directa con los emprendedores y bueno hablando de la primera parte nosotros no tenemos tickets aún en cuanto a inversión en emprendimiento ya que el INS responde a una necesidad sectorial nosotros respondemos a las necesidades estratégicas que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a las necesidades con la población sin embargo nosotros podemos decir que invertimos en los desarrollos de tecnología en un promedio desde los 20 mil soles para por ejemplo investigaciones descriptivas hasta un promedio de 250 mil soles para aquellas investigaciones que tengan un impacto bastante fuerte en el desarrollo de tecnología por proyecto este año se ha aprobado el cambio de ROF del INS para implementar la ley 1504 ley que fortalece las funciones del INS dándole un impulso a su rol de responsable del subsistema de innovación en salud por lo que en este momento estamos ampliando el alcance del INS lo que incluye a las instituciones parte de este subsistema de salud esto pues es trabajar con las universidades con los emprendimientos así como el sector productivo de diferentes maneras por ejemplo a través del apoyo de nuestros seis centros nacionales que incluyen las temáticas de producción de productos biológicos alimentación y nutrición salud ocupacional y protección del medio ambiente control de calidad y salud intercultural entonces nosotros brindamos acceso o tenemos el objetivo de brindar acceso a nuestras bases de datos a los centros de información para que quizás la parte más compleja dentro del sector que nosotros manejamos que es el sector salud sea justamente la validación regulatoria o la validación clínica o la validación temática del proyecto quizás el objetivo que tenemos nosotros en este momento es colaborar tanto con la universidad como el sector privado aportándole conocimiento para que pueda saltar la valla o la problemática que tiene en cuanto a demostración y efectividad del producto que va a presentar entonces por el momento ese va a ser nuestro nuestro soporte y ese va a ser nuestro nuestra manera como vamos a poder apoyar a los emprendimientos del sector productivo así como por ejemplo también la implementación de mesas de trabajo comités en donde podamos discutir por ejemplo normas técnicas o problemáticas que luego esto pueda servir para una mejora en el campo también regulatorio ya que también esto es algo necesario para el sector el subsistema de salud por el momento esas son las estrategias nos gustaría a futuro explorar también el tema de colaboración a asociación público-privada pero pues vamos a tener que darnos un tiempo para darles nuevas noticias sobre la implementación de estos nuevos cambios en el DNS que yo creo que ahora nos permiten tener una mirada nacional no solamente ya desde las prioridades de salud o sea enfocadas de las prioridades de salud pero ya no solo la red de salud sino también a los demás actores del subsistema de salud muchas gracias muchísimas gracias la verdad excelente súper interesante tener este panel con actores tan importantes que incluso pueden engranar entre ellos ahora tengo una pregunta para Juan Pablo OEFA como una institución líder en materia ambiental mi pregunta es ¿de qué forma el programa Forest ha apoyado los desafíos ambientales y cómo articularon internamente con el servicio forestal de los Estados Unidos para mejorar la fiscalización ambiental en el país? Gracias por la pregunta Jenny bien como mencionaba en la presentación digamos en mi primera intervención en nuestro trabajo con OEFA que ya tiene tres años se enmarca en digamos tratar de fortalecer las capacidades y las instituciones que están forman parte de este ecosistema de innovación la manera como nosotros canalizamos este apoyo es poniendo a disposición de OEFA en este caso el expertise diverso que tiene el servicio forestal de los Estados Unidos que como mencionaba anteriormente cuenta con más de 35.000 empleados más de 100 años de experiencia trabaja en más de 90 países etcétera entonces esto permite un tipo de intercambio entre pares que es es fundamental para poder realmente eh yo diría por experiencia propia atacar uno de los principales problemas que tenemos desde el sector público que tiene que ver con la implementación de las políticas en donde cuando nosotros queremos desarrollar intervenciones que busquen resultados muchas veces el diseño no es suficiente sino también hay que tener esa expertise de cómo uno navega durante la implementación entonces este mecanismo de intercambio entre pares es fundamental porque estás hablando entre dos funcionarios públicos ¿no? que finalmente comparten no solamente las necesidades sino también muchas veces las restricciones aún estando en países con realidades distintas ¿ya? entonces yo creo que esta es una de las principales fortalezas que tiene este intercambio y a través de él contribuye a fortalecer estas capacidades que van a permitir tener un contexto más favorable para el desarrollo de los emprendimientos en el país no quiero dejar de mencionar también que este trabajo tiene un impacto directo sobre las agendas de investigación que son instrumentos importantes para poder conducir con una mirada un poco más de mediano plazo todo este desarrollo de las oportunidades de emprendimiento y me refiero a todos los temas que digamos como consecuencia del trabajo y los intercambios técnicos que hemos tenido con OEFA muchos de esos temas ya han sido incorporados y forman parte de la agenda de investigación innovación para la fiscalización ambiental quiero terminar mi intervención para también mencionar como programa y desde el servicio forestal USAID que nuestro interés es además de este fortalecimiento técnico específico con OEFA trabajar en desarrollar con una mirada más de largo plazo el trabajo con los jóvenes y quiero poner énfasis en esta parte porque como es obvio pero hay que decirlo el rol de los jóvenes en el desarrollo del país y en particular en el desarrollo de emprendimientos innovación es fundamental y en este contexto entre dejo mencionar un par de las de las líneas de trabajo que nosotros tenemos desde el programa una primera es el trabajo con Oregon State University que busca que tiene una alianza con dos universidades nacionales con la Universidad Agraria La Molina y la UNAP que buscan fortalecer las capacidades de las universidades en materia en las facultades forestales en particular para de esta manera poder transmitir digamos una una formación básica de mayor calidad a los futuros gestores del work ya además estoy acompañado de 12 maestrías en Oregon State University para que también estos jóvenes puedan regresar a sus universidades a acompañar este proceso de fortalecimiento institucional y finalmente con esto termino tenemos la la red de innovación y oportunidades para jóvenes del sector forestal que ya está en su segunda versión que es una iniciativa nueva que nosotros tenemos en donde seleccionamos jóvenes del sector forestal que ya están trabajando están realmente comenzando su trabajo en diferentes agencias relacionadas con la gestión de los ojos y lo que buscamos es desarrollar sus capacidades en un programa de mentoría con personal de arcedismo forestal que está alineado a los temas que vienen desarrollando en esta versión además estamos levantando un tema que es bien importante que es el tema de género y estamos dedicando esta esta digamos esta segunda lanzamiento de la red de río solo para mujeres tratando de fortalecer el trabajo con jóvenes mujeres en el sector forestal en donde tenemos todavía una deuda muy grande y estoy seguro que hay muchas cosas más que podríamos mencionar y el tiempo no nos deja y ahí te viene y te robo 30 segundos 30 tómame tiempo solamente para invitarlos a conocer un poco más a fondo sobre el trabajo que estamos teniendo con OEFA en el foro que se realizará mañana jueves 23 de junio a las 11 de la mañana en donde trataremos los aportes de la cooperación internacional en la fiscalización ambiental los invito a que puedan participar en este foro donde trataremos con un poco más de detalle las cosas que les he mencionado hoy día gracias Jenny muchísimas gracias Juan Pablo bueno y abondando un poquito más cuál es el perfil de los proyectos que buscan apoyar y que han logrado hasta el momento mira ahí yo te diría en el marco de lo que te mencionaba al inicio nuestro eje de trabajo está en el fortalecimiento de la institucionalidad del sector público en particular para promover a través de un desarrollo sostenible del bosque este manejo del bosque del desarrollo del sector forestal de forma legal moderna sostenible y competitiva en el país este es digamos el marco pero como decía hace un momento nosotros queremos enfatizar en ello el trabajo con jóvenes también porque es un elemento fundamental para el desarrollo ya entonces trabajo con instituciones públicas enfatizando el trabajo con los jóvenes respecto de los logros como ya mencionaba ahí yo quisiera resaltar el el desarrollo de las capacidades que hemos tenido tanto en el servicio forestal como en OEFA producto de este intercambio porque eso quiero que sea bien importante este intercambio no es solamente para beneficiar OEFA no se beneficia a ambas instituciones ya nosotros en el país tenemos investigadores de primer nivel y hay y tiene mucho que ofrecer al mundo asimismo mencionar que producto de estos intercambios yo creo que hay que resaltar que han tenido consecuencias inclusive sobre aspectos organizacionales a partir de cosas muy puntuales pueden detonar cambios que permiten mejorar la organización de las instituciones en este caso de OEFA así como este el tratamiento de aspectos legales que ayudan a conducir su trabajo y finalmente como ya lo mencioné yo creo que la participación en la agenda de investigación es un tema central para tratar de pensar en el mediano plazo Muchísimas gracias Bueno sigamos contigo Alfonso en realidad me gustaría saber cuál es la estrategia a largo plazo de Produce al apoyar startups y o en emprendimientos tecnológicos y en qué etapas de crecimiento Produce da apoyo a las startups Muchas gracias por la pregunta Jenny como había mencionado nos enfocamos en tres grandes ejes en poder tener un marco regulatorio y normativo que promueve la creación el crecimiento el fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento innovador también se trabaja en lo que es el desarrollo de capacidades empresariales que permitan transparencia y extensión tecnológica entre otros y por último el financiamiento es un aspecto crítico desde el Ministerio de la Producción se provee financiamiento directo según la etapa de crecimiento en el que se encuentran las startups a través del programa Startup Perú que administra el Proinnovate se tiene lo que es el concurso para emprendimientos innovadores que es para aquellos que tienen un producto mínimo viable y pueda tener señales de tracción en el mercado mediante ingresos clientes o suscriptores que son para los que están en las etapas iniciales una vez que ya están un poco más avanzados se tiene también el financiamiento a través del concurso de emprendimientos dinámicos que es cuando ya tienen un producto innovador desarrollado y que también puedan demostrar atracción con ingresos clientes o suscriptores entonces se tiene para las etapas iniciales financiamiento directo a través del Proinnovate y lo que sucedía era que luego cuando querían seguir creciendo no habían fondos disponibles y por ello es que se ha desarrollado el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores el FSI o el Fondo de Fondos a través del cual se da un financiamiento indirecto a las startups no es directamente a través de ellos sino a quienes a su vez les van a dar los recursos necesarios entonces de esta forma se asegura que las startups no caigan en el valle de la muerte sino que puedan tener financiamiento disponible desde que tienen un producto mínimo viable hasta que tienen un producto innovador hasta que ya es necesario su escalamiento y consolidación y pueden obtener en todas ellas financiamiento de parte del Estado y sobre todo en el último caso como mencionaron también en la presentación coreana es un gatillador muy importante que esperamos que pueda seguir fortaleciendo y haciendo que cada vez tengamos startups más consolidadas y que puedan ayudar a dinamizar la economía nacional excelente Alfonso muchas gracias y dime ¿cómo se va a lograr la sostenibilidad del financiamiento para las startups y los emprendimientos tecnológicos? perfecto el año pasado se ha aprobado el programa de innovación o organización tecnológica y emprendimiento que es el cuarto programa de endeudamiento que se gestiona el ministro de la producción con el Banco Interamericano de Desarrollo eso nos va a permitir tener más de 500 millones de soles por 5 años para que son proyectos de innovación de emprendimiento innovador y modernización tecnológica asimismo no es solamente por 5 años sino que tenemos habilitado una línea de crédito por los siguientes 15 años de forma que se le pueda dar continuidad de este financiamiento a lo largo del tiempo para el caso específico de emprendimiento innovador de estos montos tenemos alrededor de 80 millones de soles que van a ir a concursos ya establecidos como los que tenemos de emprendimiento innovador y emprendimiento dinámico que han demostrado tener un impacto directo en la economía ya que por cada sol que se invirtió por el estado se han logrado alrededor de 6 soles de inversión privada ya que las startups que han sido financiadas por Startup Perú han generado ventas por más de 440 millones de soles y eso ya se ha recuperado toda la inversión del estado únicamente a través del IGB además de los puestos de trabajo y los sueldos competitivos que genera entonces a través del programa de innovación de emprendimiento se va a continuar financiando Startup Perú y Startup Perú Plag justamente también para lo que es la atracción de emprendedores y emprendimientos del exterior lo que son las entidades de intermediación financiera donde tenemos incubadoras aceleradoras y redes de inversionistas ángeles y también de forma novedosa se está incluyendo lo que es una red de mujeres emprendedores innovadoras también atendiendo esta brecha que hay respecto a financiamiento para mujeres y para startups lideradas por mujeres y poder fortalecer las iniciativas a su cargo y también poder desarrollar un sistema de acreditación de incubadoras y aceleradoras todas estas iniciativas también tienen un foco en sostenibilidad y cambio climático al menos el 30% de estos recursos van a ir para aquellas startups para aquellas incubadoras que puedan tener este foco en sostenibilidad y cambio climático por lo cual invitamos a que aquellas startups aquellos emprendedores que tienen esta orientación puedan ser partícipes y puedan postular finalmente solo comentar que la inversión que se va a dar a través de este programa tiene una tasa interna de retorno social muy alto alrededor del 25% que finalmente demuestra el nivel de impacto que pueda tener y como se vio y como ya está demostrado a través de Startup Perú todo esto no es un gasto por parte del Estado sino es una inversión que retorna con más trabajo con mejores sueldos con mayor innovación mayor productividad por parte de todo el aparato productivo nacional y finalmente igual como Juan Pablo hacemos la invitación hoy día a las 2 de la tarde también hay un foro específico de este programa para que puedan conocer en más detalle los mecanismos de financiamiento y los nuevos concursos que van a poder haber así que agradecer igual por el espacio y seguir invitando a todas las Startups nacionales a que puedan seguir sumándose para tener cada vez una producción más innovadora sostenible e inclusiva muchas gracias muchísimas gracias Alfonso bueno Gonzalo seguimos con Proinnovate como sabemos otorga mediante fondos concursales financiamiento para incubadoras aceleradoras redes de ángeles fondos y Startups queremos saber qué busca el programa y qué avances se han podido lograr hasta el momento en el apoyo al ecosistema de emprendimiento innovador gracias Jenny efectivamente tal como se comentó esto es parte de una estrategia que se viene implementando desde el 2013 que lo que busca es fortalecer el ecosistema de emprendimiento innovación principalmente tratando de generar las condiciones para el surgimiento de nuevas empresas innovadoras y digamos para lograr esa estrategia o sea para lograr esto se cuenta con una estrategia integral dirigida tanto al apoyo de emprendedores como el fortalecimiento de las entidades de soporte que acompañan a estos emprendedores entonces también digamos es importante mencionar que esta estrategia busca también la interacción entre los distintos actores digamos por ejemplo en el caso de Startup Perú como mencioné las incubadoras forman parte también del proceso de selección y evaluación y los emprendimientos que son digamos propuestos por alguna de las 30 entidades de soporte aceleradoras o incubadoras que han sido fortalecidas por el programa pasan directamente a la etapa final de Startup Perú ¿no? Entonces y si ganan regresan a la incubadora o aceleradora para poder digamos recibir un programa y un programa de acompañamiento que los ayude junto con el fondo ¿no? el capital semilla pero también la asistencia técnica para poder digamos desarrollar sus emprendimientos conectarse con el ecosistema entre otros como se comentó también digamos hemos tratado ¿no? desde ese momento también desde el 2013 de poder fortalecer distintos actores y poder asegurar el financiamiento en las distintas etapas de crecimiento del emprendedor ¿no? primero con el capital semilla inicial luego con el capital semilla ya cuando estén en el mercado luego tratando de poder ayudar también al desarrollo de la industria de de la de la inversión ángel ¿no? de las redes de inversionistas ángeles y también digamos ayudando al fortalecimiento de la industria de capital emprendedor ¿no? todo esto digamos es una estrategia a largo plazo como te digo empezó en el 2014 recién ahora vemos los frutos ¿no? yo veo ahora un ecosistema más desarrollado con una masa crítica importante de startups como comenté a la fecha llevamos ocho generaciones y más de 650 startups apoyadas veo también además digamos de las casi 30 incubadoras o aceleradoras que hemos financiado veo otras incubadoras y aceleradoras que se están moviendo a nivel regional también se está moviendo el tema veo otros actores digamos en la rama de inversión y esto está haciendo también de que vengan otros actores del exterior digamos ¿no? creo que todavía fa mucho camino por ver ¿no? y esta es una tarea que digamos en donde el gobierno el estado aporta su granito de arena pero es principalmente el sector privado el que es el llamado a escalar toda esta inversión ¿no? y en ese sentido hay también digamos acciones positivas que se están dando ¿no? veo cada vez a las corporaciones incorporarse al ecosistema a través como se ha comentado también en las exposiciones de esquemas de capital corporate capital ventures ¿no? también digamos desde Proinnovate tenemos una aproximación para poder juntar actores digamos ¿no? para poder juntar actores y que los proyectos se desarrollen de forma colaborativa ¿no? logrando las sinergias correspondientes gracias Gonzalo bueno justo ya que tocaste eso del trabajo colaborativo ¿cuál es el rol de Proinnovate junto a los distintos actores en el ecosistema para fomentar un crecimiento colaborativo? sí sin duda muy buena pregunta porque bueno sabemos que los recursos que tenemos para innovación son escasos ¿no? sabemos que estamos que digamos que estamos alrededor de 1,2% del PBI versus 1% que invierten los países de la región versus 2,5% que invierten los países de la OSD versus 4% que invierten los líderes mundiales en innovación ¿no? entonces estamos casi 20 veces por debajo de la OSD y 30 veces por debajo de los líderes mundiales entonces digamos sabiendo que los recursos son escasos nosotros lo que tratamos es de poder digamos maximizar el impacto ¿no? y poder a través de los instrumentos generar interacciones que maximicen el impacto de los resultados ¿no? es por eso que desde los proyectos de innovación fomentamos los esquemas asociativos con universidades como comenté desde la línea de emprendimiento fomentamos los esquemas asociativos entre emprendedores incubadoras aceleradoras a través de los mecanismos de inversión también digamos ¿no? este poder generar asociativos de inversión con emprendedores a través de redes de inversionistas o fondos y recientemente estoy hablando de los últimos dos años promoviendo esquemas asociativos a través de la línea de innovación abierta ¿no? que partió en el 2018 y que lo que busca es poder acercar también a las corporaciones a los privados al ecosistema ¿no? a través de proyectos en donde se puedan identificar y dimensionar una serie de desafíos ¿no? para que estos desafíos luego puedan ser resueltos por MIPIMES innovadoras o por startups ¿no? entonces son proyectos en donde se juntan corporaciones aceleradoras incubadoras consultoras especialistas en temas de innovación abierta ese es un ejemplo importante ¿no? ya tenemos más de 12 proyectos con importante participación de este tipo de actores que se están juntando que no estaban acostumbrados a trabajar juntos pero que están empezando a trabajar juntos lo cual es muy importante y por otro lado también desde el 2018 partió la iniciativa innovas suyo ¿no? que busca fortalecer los esquemas asociativos en las regiones son proyectos que son presentados por un grupo impulsor que está compuesto por gobiernos regionales empresas de las regiones gremios instituciones academia ¿no? este justo digamos la 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 por ejemplo que está Carlos acá lidera el proyecto de piura ¿no? y nos podrá contar un poco más al respecto pero lo que busca justamente es eso ¿no? que se junten los actores para primero poder hacer una serie de diagnósticos de sus capacidades de innovación de emprendimiento luego ver cuáles son los clúster productivos con mayor potencial en cada una de las regiones y conjuntamente diseñar estrategias para poder cerrar esas brechas y poder avanzar como ecosistema ¿no? entonces tanto con los esquemas de innovación abierta como con los esquemas de dinamización de ecosistemas regionales hemos dado digamos un paso para poder justamente fomentar estos esquemas colectivos a los que hacías referencia a tu pregunta muchas gracias muchísimas gracias Gonzalo bueno Amy vamos contigo de hecho sabemos todos que COFIDE como banco de segundo piso está gestionando el FCI pero me gustaría que nos cuente sobre el trabajo que viene haciendo COFIDE no solamente sobre el FCI sino el trabajo que están haciendo para impulsar el apoyo para la atracción y acceso al capital dirigido al ecosistema startup peruano sí claro que sí Jenny a ver como te comentaba esta atracción de capital y cómo mejorar la oferta de capital para startups en el mercado peruano lo estamos haciendo a través de estos dos fondos el fondo de capital para emprendimientos innovadores y el fondo mi pyme emprendedor como te comenté cada uno de estos fondos tiene diferentes instrumentos a través de los cuales las startups pueden tener ya sea acceso directo a través de los de los concursos que se promueve con los operadores de proinnovate y el itp pero también a través de manera indirecta de los fondos de venture capital en los cuales invierte el fondo de capital para emprendimientos innovadores y si me permite si me gustaría centrarme y compartir con las personas que hoy nos están escuchando algunos de los de los criterios los requisitos que busca el fondo de capital para emprendimientos innovadores al momento de invertir en esos fondos de inversión porque muchas veces tenemos mucho interés de parte del público de poder conocer cómo es que es posible acceder a esta inversión de parte del FCI entonces un poco para comentarles que algunos de los requisitos que nosotros como COFIE buscamos al momento de evaluar cada uno de los fondos de venture capital que postulan al FCI primero es que se trate de un grupo de gestores peruanos o extranjeros de primera generación es decir que este sea en la mayor parte de las oportunidades el primer fondo o uno de los primeros fondos que estructuran esto porque lo que buscamos es invertir que se promueva el mercado y el ecosistema de innovación y emprendimiento tanto en el Perú como en la Alianza del Pacífico y entendemos que lo que necesitamos es gestores de fondos que puedan ir aprendiendo y fortaleciendo sus capacidades tomando siempre en cuenta las mejores prácticas internacionales para la realización de ese tipo de inversiones y lo que buscamos también es que dentro del portafolio de inversión que tengan estos fondos se incluya tanto a startups peruanas o extranjeras que tengan interés en tener operaciones en nuestro país y entonces lo que buscamos también es que este equipo de gestores sea un equipo comprometido con invertir en el Perú un mínimo de 1.5 veces el capital que reciban del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores y que dentro también de la gestión de cada uno de sus fondos se adopten y se promuevan criterios de sostenibilidad ¿no? Es decir criterios relacionados a temas ambientales sociales y gobierno corporativo ¿no? Al igual que la paridad de género para nosotros como como gestores del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores es muy importante promover la paridad de género dentro del equipo gestor de cada uno de los fondos en los que eventualmente el fondo invierta por otro lado también lo que buscamos es que los fondos de inversión planteen una tesis de inversión que sea coherente respecto de los sectores donde se busca invertir y también que esté en línea con la experiencia relevante de ese equipo gestor y las oportunidades que estos puedan identificar tanto en el ecosistema local como regional y como dije principalmente en los países de la Alianza del Pacífico también lo que buscamos es que las startups en las que busquen invertir estos fondos favorezcan y aceleren la innovación y ayuden a la mejora de los servicios básicos tanto a nivel local en nuestro país como regional para de esta forma ayudar a cerrar las brechas sociales y ambientales que estos emprendedores puedan haber identificado como son por ejemplo mejorar el acceso a la educación a la salud el acceso al financiamiento la transformación digital de las MIPIME generar empleos de calidad y todo esto a través de los emprendimientos que ellos en los que ellos estén trabajando y por último también lo que buscamos es que estas inversiones en startups con base tecnológica se encuentren en etapas de serie semilla en adelante es decir que se encuentren buscando levantar capital en series A o B porque nuevamente este fondo para capital para emprendimientos innovadores lo que busca es apoyar aquellas startups que ya se encuentren en una etapa de crecimiento y consolidación en el mercado tanto local como regional y que estén en búsqueda de tickets de financiamiento más altos y que probablemente en el mercado local no siempre puedan encontrarnos entonces esta es básicamente la forma en la que nosotros desde COFIDE venimos apoyando a este tipo de emprendimientos dinámicos y de alto impacto Muchísimas gracias Amy y en realidad me gustaría que nos cuentes un poco acerca de la cantidad de fondos que vienen evaluando y sobre la primera inversión que ya hicieron del FCI y bueno cuéntanos un poquito más que realmente hay muchas expectativas acerca de esto Sí por supuesto mira nosotros hemos tenido en COFIDE una muy buena receptividad tanto de gestores de fondos o de redes inversionistas ángeles que también están pensando crear sus propios fondos de Venture Capital tanto locales como regionales un interés de poder acceder a la inversión de parte del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores sin embargo sí es importante y siempre se los mencionamos a esos gestores de fondos que el objetivo del Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores es ser un inversionista ancla lo que nosotros como Estado peruano también buscamos es que la inversión que se realice a través de este Fondo de Fondos logre que estos fondos de Venture Capital puedan levantar aún más capital de terceras fuentes de financiamiento ya sea de inversionistas corporativos ya sea de agencias multilaterales que están actualmente muy activas ya sea de bancos de inversión es decir de diferentes fuentes y como digo que no necesariamente el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores se constituya como el inversionista principal de estos fondos a la fecha hemos evaluado a más de 30 fondos de Venture Capital tanto peruanas como principalmente de origen mexicano chileno y argentino casi más de la mitad de estos de estos fondos solicitantes tienen un objetivo de recaudación que está entre los 10 y los 35 millones de dólares y tienen una tesis de inversión que está muy enfocada en lo que es serie de semilla en adelante y particularmente series A y B y entre los sectores en los que hemos visto que están siendo priorizados por estos fondos que postulan al FTSI se encuentran las startups en sectores como FinTech EdTech Agritech e e-commerce Nosotros como tú mencionabas bueno lanzamos el Fondo de Capital para Emprendimientos Innovadores en junio del año pasado con el Ministerio de la Producción y a diciembre del año pasado se cerró el primer compromiso de inversión con el Fondo Salcantay Exponential Fund que es un fondo peruano que ha sido también beneficiado con recursos de ProInnovate y como dije lo que busca el FTSI es justamente complementar ese esfuerzo desde el Estado ya con los recursos que habían sido otorgados a través del programa de Startup Perú entonces ahí lo que se aprobó fue en el Fondo Salcantay Exponential Fund una inversión de 4 millones de dólares y esta inversión nuevamente lo que busca es ser el inversionista ancla de este fondo Salcantay y la verdad es que hemos visto muy buenos resultados a partir de ese compromiso de inversión porque Salcantay ha logrado a la fecha multiplicar en 4 veces la inversión que ha realizado el FSI y eso ciertamente va a reedituar en mayor capital disponible para las startups que se encuentran en el portafolio de inversión de este fondo actualmente tienen 10 startups han invertido en 10 startups y están buscando ampliar ese número durante los próximos años con una participación importante de startups peruanas o también de startups extranjeras pero que ya tienen o desean tener operaciones en nuestro país además también lo que esperan es poder concretar nuevas inversiones en startups peruanas como dije durante los próximos meses pero que estén también muy ligadas a fomentar un impacto social y medioambiental lo cual como dije está muy alineado a la tesis de inversión también del fondo de capital para emprendimientos innovadores actualmente como dije tenemos una inversión de 4 millones de dólares en Salcantay y lo que buscamos es poder llegar a concretar alrededor de 4 o 5 inversiones adicionales en otros fondos los que ya también estamos evaluando y de esta forma poder impactar en alrededor de 75 startups con base tecnológica y también bueno aprovecho la oportunidad para invitarlos a partir de julio de este año vamos a estar organizando diversos eventos uno de los cuales es el pitch de Ecofide que lo que busca es promover el encuentro entre los diferentes actores del ecosistema de innovación y emprendimiento y con un enfoque muy particular en las regiones diferentes regiones de nuestro país que les permita a los emprendedores que sí que lideran estas startups poder mostrar a potenciales inversionistas sus emprendimientos y así poder levantar el capital que necesitan entonces los invito a participar activamente de estos eventos y ya durante las próximas semanas estaremos enviándoles a todos la invitación muchas gracias Seini muchas gracias bueno ahora quisiera continuar con Japudet Carlos como primera incubadora que salió del norte del país cuál es el aporte cómo lo están haciendo promoviendo el acceso al capital entiendo por lo que explicaste que no solo lo hacen en la región Piura cuéntanos por favor Sí Jenny muchas gracias efectivamente desde el centro hay muchas iniciativas por el lado de la de la formación al ser al ser un centro que está dentro de la universidad de Piura y teniendo una escuela de negocios que tiene una red de inversionistas ángeles que es la del PAD nuestro primer punto es formar entonces venimos formando capacitando en temas de inversión ángel capital de riesgo venture capital ahora es muy común por ejemplo en pregrado tener cursos de fintech también hay un curso por dos años que venimos llevando de innovación abierta pero también tenemos formación que demanda o solicita el ecosistema de emprendimiento de innovación tanto así que venimos trabajando por ejemplo con COFI y con CONCITEX en un primer programa de investment que se dio hace un mes para proyectos solamente enfocados en temas de investigación pero también tenemos mediante la red ángel muchos programas de formación entrenamientos ahí lo dirige muy bien el director que es Alain Elías él ha generado en estos últimos cinco años muchos de estos trainings para nuevos inversionistas ángeles ha realizado más de 12 foros de inversiones ha formado o ha conglomerado 130 inversionistas y en los cuales junto con aliados estratégicos como Scala como el IS han podido compartir experiencias europeas invitando a muchos profesores para formar estos business angels workshops que duran dos o tres días y se les va dando estas habilidades entonces creo que por ese lado primero desde la universidad hay un tema muy interesante en el sentido de la formación ya es muy común ir a sesiones del medex en el PAC y tener sesiones de cap tables de due diligence de pitch de alto impacto entonces eso va sucediendo tanto en postgrado como en pregrado y a nivel ya más un poco de buscar capital creo que el mejor el que nos dio el mejor entrenamiento fue Startup Perú justo ahí lo explicó muy bien Gonzalo porque Proinnovate inició mucho esto con los programas de Startup Perú en capital semilla y en capital dinámico entonces desde la tercera cuarta quinta generación venimos postulando estos fondos nos hizo entender muy bien cómo funcionaba este tema de capital semilla y al día de hoy se han movilizado ya casi más de dos millones de dólares en conglomerados entre lo que se ha levantado con la red Ángel más los fondos que han venido del Startup Perú y entre otros también contestando ahí tu pregunta es no solamente Piura es a nivel nacional pero también diría el componente internacional es clave tenemos un programa con Corea del Sur hace tres años que es el proyecto de universidades innovadoras este año estamos justamente en plenas convocatorias va a haber un capital semilla Ángel y las mejores startups las van a llevar a Corea del Sur y también estamos constantemente en nexos por ejemplo el año pasado ayudamos en el proceso de Manzana Verde a levantar este fondo de 1,5 millones de dólares con Venture con MatterScale perdón y conexiones con otras startups como por ejemplo SmartDoctor que las conectamos con la CAF o con el BitLamp entonces creo que ya estamos hablando no solamente de tener un enfoque regional ni nacional sino también darle una mirada internacional como bien mencionó Emi hay que darle esa visibilidad constante a las startups y realmente esto está más fuera que dentro del mismo país gracias muchísimas gracias Carlos mira quiero pedirte así rapidito porque no nos queda mucho tiempo por favor que nos comentes algún caso de éxito que tengan sí así muy rápido voy a hablar de startups regionales que son mis favoritas Delivery Go nace con con restaurant y con ICM está embotelladora de grupo Doñaños entonces San Miguel en la pandemia levantaron casi 2 millones de dólares creando este holding de innovación abierta SmartDoctor plataforma de telemedicina ellos son de Chiclayo por si acaso Delivery Go es de Piura SmartDoctor levantó 1,5 millones entre fondos europeos americanos de China de Singapur eso fue hace dos meses Manzana Verde el año pasado levantó 1,5 millones de dólares esta startup en su ronda Seed con MatterScale le acompañaron varios ventures como Salcantay como Roble Ventures como Cloud Capital y Agros que también va por la misma senda pero ellos no han necesitado ni siquiera Pre-Seed ni ronda serie A ellos han levantado fondos ya de Estados Unidos directamente que esto se dio justamente gracias a que ganaron el MIT Global Inclusive entonces te he mencionado cuatro startups muy buenas de regiones así que creo que pueden ser considerados unos buenos casos acá en el país Muchas gracias Carlos Cristian Cristian por favor del INS ¿Qué experiencia desde el INS tienen buscando promoviendo el acceso a capital y cómo lo están haciendo? Nosotros y creo que todos los institutos públicos de investigación tienen un poco inverso el rol de aportar capital nosotros a nivel institucional gestionamos nuestro presupuesto a través de las necesidades estratégicas del gobierno entonces nosotros demostramos nuestros indicadores y de esa manera apuntalamos a nuestras diferentes líneas de investigación o temas estratégicos quizá por el tiempo bueno voy a ir de frente a la recomendación es que nosotros podríamos tenemos una ventaja y desventaja al estar enfocados porque no vamos a salir de nuestra mirada estratégica pero también podemos brindar una colaboración sumamente aplicada en la temática en este caso por ejemplo salud es ahí donde si bien no podemos aportar un valor monetario podemos brindar un valor institucional y un valor en know-how y soporte en cuanto a la validación de las estrategias o tecnologías en el sector podemos incrementar el valor intangible de los emprendimientos y esperamos que en futuras exposiciones podamos comentarles resultados en esa materia comentar que las primeras transferencias por ejemplo tecnológicas empresas son institutos públicos como son el el ITEL y el ITP pensamos que una institución quizás no necesariamente sea brindar aporte monetario pero sí valor intangible así por ejemplo en el caso de nosotros brindarles acceso o conversar sobre las 16 patentes que tenemos o los 100 proyectos de investigación que están en desarrollo por la institución actualmente nos estamos fortaleciendo por ejemplo en la incorporación de los procesos de innovación y se está modificando el sistema se está incorporando a los gestores tecnológicos ya lo mencionaron el proyecto de COICA fue hecho para emprendimiento y nosotros también desde un punto de vista de instituto público estamos participando en él para permitir colaboraciones y acuerdos y justamente este traslado de know-how y valor intangible también podemos ofrecer formación y ofrecemos constante formación especializada en temas de salud de acceso tanto al público usuario como a estancias y pasantías tecnológicas que con acuerdos y convenios se han hecho y hacemos instituciones de salud lo cual podría beneficiar también a los emprendimientos y hemos alineado ya una estrategia para elaboración de tópicos de investigación ya lo mencionaron las agendas de investigación y nosotros en este momento ya estamos terminando la consolidación de dos herramientas importantes uno las agendas de los tópicos ya están casi finalizados lo cual nos permite tener y presentarle a los emprendedores o a las instituciones cuáles son nuestras líneas específicas de trabajo así como también un censo que estamos trabajando este año para identificar por ejemplo infraestructura dedicada a I más D para organizar el proceso de I más D para articular eficientemente el proceso de I más D y para formular una política institucional con la cual podamos ayudar ya desde nuestro nuevo rol rector a los demás actores del sistema nosotros hemos estado como ya lo mencioné bastante concentrados en nuestra labor de darle soporte al MinSA y a las necesidades estratégicas de salud pero a partir de ahora con nuestro nuevo rol también vamos a pegar nuestra mirada a las universidades a los institutos técnicos y también obviamente al sector productivo de las empresas eso sería creo que mi consejo mi consejo es que nos nos tomen como un aliado en el incremento del valor del intangible muchísimas gracias Cristian y bueno en realidad ya estamos con la hora les agradezco a todos agradezco a Concitec por este espacio tan valioso y bueno hasta la próxima muy bien muchas gracias Jenny por este interesante panel también y pues como comentabas ya somos un poco sobre la hora ¿no? y también agradecemos a los participantes de esta plenaria no sin antes recordarles a los asistentes que las presentaciones de los expositores estarán disponibles en la página web del evento en innovación punto concitec punto gov punto p slash dos mil veintidós y que a continuación iniciaremos la plenaria agenda perdón agencia regional de desarrollo económico como motor para el desarrollo de la innovación y el emprendimiento regional en Cusco les pedimos que conteste también una encuesta de satisfacción que aparecerá al terminar la sesión con sus respuestas podremos mejorar el desarrollo de futuros eventos como este muchas gracias a todos por tu participación y tiempo y nos vemos en la siguiente plenaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!